Continuamos en nuestro programa 360 por Venezolana de Televisión. El pasado 5 de agosto de este año 2020 se cumplieron tres años de la designación del nuevo titular del Ministerio Público, el Fiscal General Tarek William Saab, que a esta hora nos acompaña en nuestro programa 360 para hacer una revisión de los temas de actualidad y también de los avances que se han logrado en la lucha por los derechos humanos y contra la corrupción. Bienvenido, Fiscal. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y también a Mesut y por la oportunidad también de brindarnos este espacio en la Casa del Artista. Fiscal, recientemente en declaraciones ofrecidas a medios nacionales e internacionales, usted declaró con especial demencia la existencia de un plan para atacar o invadir a nuestro país. ¿Pudiese ampliarnos más a propósito de esta denuncia presentada por usted? Bueno, sí, efectivamente nosotros desde que asumimos la titularidad del Ministerio Público, el 5 de agosto del año 2017, hemos ido judicializando a una, yo diría, hilera, una banda que pareciera serial porque se reproduce una y otra vez de criminales, de terroristas, de mercenarios, empezando por la acción nefasta del intento de magnicidio contra el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, ocurrido el 4 de agosto del año 2018, a casi un año de nosotros estar en el Ministerio Público. Un ataque con drones que hasta la propia cadena transnacional CNN asumió que efectivamente fue un intento terrorista magnicida en contra del presidente de la República, con el agravante de que allí en esa tarima nos encontrábamos figuras, digamos, titulares de poderes públicos. En aquel momento yo era presidente del Puerto Ciudadano, también fiscal general de la República, estaba el alto mando militar, todos los jefes de los poderes públicos, y se atrevieron a hacer una acción como esa. A partir de allí recrudeció de una manera bestial, prácticamente como secuela directa de lo que fue el embrión de guerra civil de las Guarimbas del año 2017, que ocasionó 140 muertos, más de 2.000 heridos, una serie de actos terroristas que fueron cambiando o mutando de nombre, que si Operación Libertad, que si Operación Tal o cual, ataques a cuarteles, el llamado golpe de estado bananero de Cambures, pero también con fusiles, ametralladoras de granada de Puente Altamira, el 30 de abril del año 2019, hasta ver este sorprendente por lo criminal y aberrado hecho de la Operación Gedeón, que ocurre, como bien sabemos, a través de unas incursiones por barco que pretendían luego llegar a tierra, a pertrecharse con ametralladoras, con granadas, con camionetas artilladas para asaltar cuarteles militares, la sede del SEBIN, del DIGE-SIN, intentar secuestrar al presidente de la República, y bueno, y prácticamente según el contrato que firmó Guaidó, Grudó, Vergara, Juan José Rondón y compañía, durante más de un año, según ese contrato, tarifado de 250 millones de dólares, para que veamos la catadura inmoral de esta clase política corrupta, decían que los daños colaterales, es decir, la muerte de inocentes, de civiles, estaba dentro del contrato. Hemos tenido que combatir con todo esto, judicializar, solamente con la Operación Gedeón, a casi 100 terroristas, entre los detenidos y las órdenes de aprehensión dictadas, una gran parte de toda esta, vamos a decir, organización criminal, está detenida, está privada de libertad, en el caso de la Operación Gedeón, 17 terroristas admitieron, y están convictos y confesos, de que son criminales, de que son terroristas, porque en la audiencia preliminar así lo confesaron. Por lo tanto, nos ha tocado muy duro, como venezolanos y al Ministerio Público, luchar para preservar la paz de Venezuela, pero esa es nuestra bandera y así vamos a seguir levantándola. Fiscal, lo que usted ha mencionado son eventos plenamente comprobables, pero son eventos pasados. Si yo le preguntara sobre eventos futuros, ¿tienen ustedes indicios de un ataque o de alguna agresión inminente contra nuestro país en los venideros meses? Bueno, nosotros denunciamos hace poco, también lo hizo el propio presidente Nicolás Maduro, y el alto mando militar, el ministro de la Defensa, Padrino López, el jefe también del CEO, el almirante Ceballos, entre otros altos mandos militares. Una acción que desde Colombia, a partir de una visita extraña de tres portavoces, desde tres manos derechas, por decirlo así, de Donald Trump, que llegaron a Colombia de manera intempestiva, supuestamente dijeron ellos, y que para acuerdos económicos, de cuando acá el jefe del Comando Sur, el jefe de seguridad de la Casa Blanca, se puede dirigir a un país a hablar de temas económicos. Obviamente que no fue así, y la propia congresista Pizarro de Colombia, denunció que desde territorio colombiano, se pretendía atacar a Venezuela, en franca violación incluso, a la soberanía de Colombia, con la participación de los Estados Unidos de América. Eso se ha advertido, eso obviamente ya lo conoce, la opinión pública de la comunidad internacional, que rechaza, desde Naciones Unidas hasta cualquier otro organismo multilateral, rechaza una acción como esa. Pero tenemos que estar alerta y actuando, la inteligencia, la contrainteligencia, el sistema de justicia para evitar una acción nefasta como esa. La hipótesis que se ha planteado a propósito de la posibilidad de una agresión contra Venezuela, no se limita solamente a Venezuela, sino también a la realidad que está viviendo Estados Unidos, con un presidente Donald Trump, que se encuentra contra las cuerdas a nivel de popularidad, y con el compromiso, o por lo menos el intento, de tratar de ganar la elección presidencial del venidero mes de noviembre. ¿Sería lógico pensar en un incremento de la tensión o de las agresiones contra Venezuela bajo esta hipótesis? Sin duda porque para un presidente como Trump, con una bajísima no solo popularidad, sino con un rechazo a nivel de movimientos sociales dentro y fuera de Estados Unidos, a nivel de lo que significa la comunidad internacional apegada al Estado de Derecho, que pudo ver en cámara lenta cómo durante todos estos años Donald Trump superó incluso lo que él se anticipaba podía hacer. El ataque a las minorías, el ataque terrible a través de la brutalidad policial a la población afroamericana, el ataque a los hispanos, la eliminación de subsidios sociales escasísimos, pero igual obviamente los eliminó. El ataque también a políticas muy escasas, muy pocas, pero las había algo que quiso hacer tal vez su antecesor, Obama. Las eliminó todas en favor de los inmigrantes. Esa manera de que la política exterior estadounidense podía abrirse a América Latina, incluyendo Cuba, Venezuela, implosionó totalmente. Y este señor más bien lo que lanzó contra Venezuela fueron más de mil medidas coercitivas, sancionar el comercio de Venezuela con países extranjeros, sancionar PDVSA, impedir la comercialización del petróleo, el bloqueo para la compra de medicinas y alimentos, bloqueo de cuentas bancarias en el exterior, el asalto a Sidgo, a Monómero, con el fin de causar en Venezuela una explosión social que afortunadamente no ha ocurrido ni va a ocurrir. Obviamente es una persona que está desesperada y tiene un imaginario, yo diría, sumamente extraño y demencial. O sea, pensar que la minoría fanática cubano-venezolana, anticastrista, antichavista, que está en el sur de la Florida, puede decidir una reelección de este señor. En función de ello es que está pasando lo que hemos visto y obviamente tenemos que estar alertas y preparados porque incluso ellos mismos han dicho, el propio gobierno de Donald Trump ha dicho que a partir de octubre vendrán acciones más duras contra nuestro país, como si lo que han hecho es poco. Por lo tanto, yo creo que es asombroso y ejemplar la manera como Venezuela ha resistido. Un reconocimiento absoluto a los poderes públicos, a la Fuerza Armada, pero particular y especialmente a nuestro pueblo. Venezuela va a elecciones en diciembre, se renovará la Asamblea Nacional, ya no habrá la excusa de un gobierno interino de ficción que no existe, que no manda, pero que es usado como comodín para robar las riquezas de nuestro país y para repartírsela a una élite corrupta. Ya no habrá esa excusa y obviamente, pues, vamos a decirlo así, la pelota estará en el terreno ya de la comunidad internacional, de la Unión Europea, de otros países también, de América Latina, que le han hecho el juego, lamentablemente, como Brasil y Colombia, a los planes criminales de los Estados Unidos de América. Usted ha utilizado una expresión que me parece relevante. Con la elección de la nueva Asamblea Nacional, la pelota está en juego. ¿Eso también se aplicaría para Venezuela? ¿Para que los responsables paguen por todo lo que ha ocurrido en la Asamblea Nacional? Bueno, y han pagado. Si tú te pones a ver, la organización criminal que ha liderado el prófugo de la justicia, Guaidó y sus secuaces, está totalmente desmantelada. ¿O es que acaso las personas detenidas en nuestro país, militares desertores o activos, cómplices civiles que están rindiendo, digamos, declaración y que han sido judicializados, ¿acaso eso ha sido poco? Ha sido muchísimo, obviamente. Nosotros no hemos dejado como Estado de combatir en contra de este flagelo, como tampoco lo hemos hecho, por ejemplo, contra los narcotraficantes, contra las mafias organizadas, contra los violadores de derechos humanos. Llámense funcionarios policiales o agentes de seguridad del Estado de cualquier rango, militar, policial nacional, regional o municipal. Es decir, la justicia en Venezuela, inclusive en medio de la pandemia, no ha dejado de funcionar y así va a continuar. Continuamos con más temas de actualidad, fiscal, y ahora quisiera hacer una remisión de un caso del cual usted ofreció una rueda de prensa y fue el caso del ajusticiamiento de dos comunicadores populares de Guacamaya TV en Cabimas, en el Estado Zulia, por parte de funcionarios del FAE. Usted fue bastante meticuloso en el nivel de detalles que ofreció a propósito de este lamentable caso. ¿Se ha dilucidado el móvil de por qué pasó esto? Mira, en primer lugar, nosotros hemos sido muy cuidadosos, como tú bien señalas, detallistas, ante las denuncias que el propio pueblo, la comunidad hace en materia de violaciones a derechos humanos. Nosotros tenemos una dirección de derechos humanos que funciona de manera activa las 24 horas recibiendo denuncias en todo el país sin distingo social. Sin embargo, este flagelo de la delincuencia uniformada que nosotros hemos ido castigando un punto que tengo que señalar de que hay en tres años de gestión que llevamos hay 140 funcionarios entre policiales y militares ya condenados por violaciones a derechos humanos entre ejecuciones extrajudiciales, tortura, privación ilegítima de libertad. Más de 500 puestos a la orden de la justicia en términos reales e investigaciones abiertas más de mil. Eso está documentado y se le ha entregado incluso la alta comisionada de Derecho Humano de Naciones Unidas Bachelet que en sus últimos informes ha reconocido este trabajo. En el marco de esa lucha ocurrió lamentablemente el pasado fin de semana este hecho en Cabimas donde funcionarios del FAES ya tenemos nueve órdenes de aprehensión incluyendo contra dos jefes del FAES en el Zulia y contra una exfiscal que aliada a un funcionario del FAES que era su pareja fue cómplice de encubrimiento y asociación para delinquir en este lamentable hecho donde comunicadores comunitarios de Coacamaya TV entre ellos un periodista y el hijo del dueño de la televisora fueron ajusticiados estando de rodillas o sentados ahí no hubo duda de que fue una ejecución eso de que le colocaron las armas para simular un enfrentamiento es sumamente cobarde repudiable y en Venezuela eso no vamos a aceptarlo eso puede pasar en Colombia impunemente en Estados Unidos en Brasil en Chile en Ecuador entre otros países pero aquí en Venezuela no aquí quien cometa una violación a derecho humano sabe que le vendrá todo el peso de la ley veamos el caso de Colombia seis masacres consecutivas ni un culpable ahí no va preso ni siquiera por aguaje supóngase usted un cómplice indirecto un cómplice necesario es la impunidad total en Venezuela no por eso que tenemos que ser muy contundentes con una señal muy clara porque este tipo de funcionarios que hacen acciones como esta son traidores a la patria aparte que hay algo grave no se conforman con matar sino roban a las víctimas como ocurrió lamentablemente en el caso de Guacamaya TV que no es el único ¿Ese fue el móvil? ¿El robo? No, no después que los mataron los robaron o sea los a justicia se devuelven a la casa como dijeron oye aquí como que había un aire acondicionado un televisor y se lo robaron hemos visto casos deplorables como hasta matar a personas embarriadas populares y robarle la ropa imagínate algo como eso un teléfono móvil eso ya yo 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 tengo una teoría estas personas son infiltradas son delincuentes que se infiltran y son traidores a la patria venezolana en cuerpos policiales para cometer actos como este entonces se impone una gran reestructuración de todo cuerpo policial que tenga este tipo de acción lesiva ¿a quién? a los derechos humanos de nuestro pueblo ¿con qué excusa alguien va a decir que mata a dos jóvenes que estaban en su casa le colocan unas armas y luego simulan un enfrentamiento y para rematar se devuelven a la casa para robarlo ¿qué podemos pensar de estas personas? son unos trastornados unos enfermos yo voy siempre a nuestros orígenes en esta lucha en derechos humanos la prevención es fundamental los cursos en materia de derechos humanos la capacitación el combate al delito está muy bien la represión al delito está muy bien dentro del marco de la ley el uso proporcional de la fuerza el nuevo concepto policial pero no venir a matar inocentes a robarlo y luego simular un enfrentamiento y creer que te van a aplaudir no eso ocurría en la cuarta república ahí sí ocurría y nadie iba preso aquí bajo este nuevo Estado de Derecho con el apoyo del presidente Nicolás Maduro con la nueva constitución del año 99 con el apoyo también del presidente de la asamblea nacional constituyente Diosdado Cabello que se ha legislado en esta materia y de todas las autoridades los poderes públicos nunca va a haber impunidad ni la habrá en materia de violación a derechos humanos fiscal otro de los temas que ha acaparado la atención en los medios de comunicación y las redes sociales ha sido la inexplicable o insólita desaparición del dirigente revolucionario Carlos Lanz sobre el cual pareciera que todavía no hay indicios de qué pasó con él ¿pudiese comentarnos los avances en este caso? bueno desde el primer momento nosotros designamos tres fiscales nacionales que están en el propio terreno indagando de este extraño suceso lamentable suceso incluso hemos incorporado psiquiatras de nuestra unidad criminalística que ha hecho las diligencias y las experticias de rigor en la ciudad de Maracay donde ocurrió este evento yo calculo que se han hecho aproximadamente unas 50 diligencias que han ido poco a poco avanzando en medio de una especie como te dije inicialmente de suceso inédito atípico porque no hubo violencia ni en la casa de Carlos Lanz ni en los alrededores las cámaras no han vamos a decir fijado una un evento violento inmediatamente luego que él desaparece ya hace más de dos semanas un sábado a las 11 y media que fue la última vez en que se conecta vía telefónica sin embargo hay algunas hipótesis que me reservo porque forma parte de la investigación para llegar a la verdad de este hecho donde se está trabajando de manera meticulosa todos los días haciendo las entrevistas de rigor las experticias de rigor para lograr la verdad de lo que allí ha pasado hay sospechosos como te dije hay hay varias vamos a decir así teorías de lo que aquí ocurrió con personas que hemos ido entrevistando pero yo me reservo no lo sería de mi parte y nunca es mi conducta irresponsable ante los medios revelar parte de un sumario que está adelantándose vamos a continuar en esta entrevista fiscal cuando comenzamos su comparecencia y su entrevista en nuestro programa 360 hicimos mención de lo que ocurrió el pasado 5 de agosto que es el cumplimiento de los 3 años de su designación como titular del ministerio público para las personas que nos están sintonizando hasta ahora si yo le preguntara a usted cuál es el principal logro que se han alcanzado en estos 3 años cuál sería mira yo yo diría la recuperación del prestigio hacia una institución como el ministerio público que es titular de la acción penal y garante de la plena vigencia de los derechos humanos en nuestro país o sea recuperar esa confianza del ciudadano común de ir al ministerio público de denunciar y saber que va a haber una respuesta eso es invalorable en medio de ello obviamente hay subsiguientes derivaciones importantes ejemplo el férreo combate y las victorias ante el flagelo de la corrupción la lucha férrea también para judicializar y castigar a los narcotraficantes que antes no tenía en el ministerio público una visualización sino para la impunidad porque eran más los sobreseídos que los condenados y acusados por narcotráfico igualmente la lucha en favor ya lo expliqué largamente en materia de derechos humanos yo creo que eso es muy importante levantar la bandera de los derechos humanos y que quien esté en este país y asuma o pretenda violarlo sabrá que vendrá contra él todo el peso de la ley yo diría es eso pues en líneas generales que se acerque la gente al ministerio público o cualquiera de nuestras sedes y saber que allí va a encontrar una institución objetiva independiente y parcial que coopera con los poderes públicos nacionales para hacer justicia en nuestro país nos encontramos a 100 días de la elección del 6 de diciembre y obviamente es bastante probable que en la medida que el tiempo pase lo que va a ser la presión en el ambiente político se va a ir incrementando y no solamente la presión sino la probabilidad de cometimiento de actos de violencia quizás mucha gente no lo recuerde pero hace apenas algunos meses los galpones principales del consejo nacional electoral en Marichas fueron incendiados si se hubiese dejado que las llamas prosperaran quizás ya ni siquiera tuviéramos máquinas de votación y esto obviamente es una alerta de lo que podría llegar a pasar por parte de un sector que no quiere que se hagan elecciones ante un escenario como este que está haciendo el ministerio público para garantizar de que los ciudadanos puedan votar el próximo 6 de diciembre bueno como siempre lo hemos hecho en las recientes elecciones de estos tres años que el ministerio público ha tenido la oportunidad de vigilar recordemos la elección de gobernadores y alcaldes del año 2017 ya nosotros tenemos esa experiencia y tenemos esa preparación esa formación y esa cooperación con el poder electoral con el consejo nacional electoral para vigilar que no se cometan antes durante y después delitos que menoscaben el derecho humano al voto porque recordemos que una de las cosas positivas que la constitución de la república bolivariana de Venezuela del año 99 estableció fue agrandar de forma ejemplar el título 3 de los derechos humanos garantías constitucionales y deberes y dentro de ello estableció que el derecho al voto es un derecho humano ¿por qué? porque es un derecho político importante de la sociedad venezolana por lo tanto estamos preparados para vigilar que todo transcurra en sana paz cooperando con la presidenta del consejo nacional electoral y las autoridades finalmente fiscal para nadie es un secreto lo que ha sido su trayectoria en la defensa de los derechos humanos que quizás ha sido una de las banderas que usted ha implementado en estos tres años al frente del ministerio público el tema de los derechos humanos de Venezuela ¿qué se ha hecho bien? ¿qué se ha hecho mal? ¿y qué falta por hacer? bueno yo pienso que rescatar el sentido de justicia frente a una violación de derechos humanos que no haya impunidad no en una retórica no en una declaración o en un twitter o en un post en una red de instagram o en un live en alguna red pública sino en el hecho real de imputar acusar y finalmente llevar digamos a una privativa de libertad porque es el castigo que tenemos en Venezuela ejemplar para quienes nada más y nada menos se atrevan a violar el derecho a la vida de otro a violarle su integridad física su libertad personal es un logro muy importante la judicialización y la no impunidad que no haya impunidad frente a los actos de violación a derechos humanos es el logro más rescatable en esta materia sea el que fuese de cualquier rango o de cualquier policía o institución porque nadie tiene el derecho porque tenga una pistola una patrulla una credencial un uniforme de usarlo para delinquir para eso yo he dicho métanse entonces a imitar a las bandas criminales pero háganlo sin estar usando las insignias del estado venezolano es un doble delito por eso yo los he llamado traidores son unos traidores los que hacen eso porque utilizan una insignia una credencial una pistola que les da al estado una patrulla un carro para extorsionar para robar para matar los que lo hagan en los términos que hemos conocido les caerá todo el precio todo el peso de la ley obviamente eso es un gran logro porque hay una hay una conciencia total del estado un acompañamiento de todos los poderes públicos ejecutivo asamblea constituyente poder judicial comunidad organizada movimientos sociales para combatir este flagelo obviamente por hacer siempre van a quedar cosas yo diría en materia de prevención de educación en derechos humanos de formación del nuevo policía de reestructuraciones que van a venir y eso es una materia pendiente que el ministerio público pone su grano de arena junto con la defensoría del pueblo que ambas instituciones tenemos escuelas en materia de formación en derechos humanos para adelantar ese trabajo que estamos haciendo pero que tenemos que desarrollar aún más bien ustedes lo escucharon el titular del ministerio público Tarek William Saab quien muy amablemente ha compartido con nosotros en nuestro programa 360 agradecido fiscal muchas gracias Boris por la oportunidad y a la casa del artista por prestarnos esta espacio para una entrevista a distancia bien vamos a una pausa no se vayan que al retorno continuaremos con mucho más gracias